La reparación simplemente no funcionó, se quedó ahí atorado, había que reformarlo, los comisionados no están atendiendo como se debía a las víctimas y tenemos muy poca justicia y mucho más dolor, mucho más víctimas. Yo más quisiera decir a qué nivel de desprecio por parte de muchas de las autoridades y los gobernantes estamos llegando a las víctimas, quiero hablar del Carlos Morelos, están insistiendo y nadie parece tomarlo en cuenta a nivel de la importancia y del dolor. Las ONGs, no siquiera son cifras oficiales, yo creo que por desgracia las instancias oficiales ni siquiera se han dado cuenta del asunto. Y en 2011 salimos y hablamos de asesinados y desaparecidos y desplazados también. Pero solo se tomó en cuenta a los desaparecidos y salió China. Antes no se estaba hablando, al propio presidente Calderón no entendía de qué estábamos hablando. Y ahora hay que vender a los desplazados, no están en la conciencia, en el imaginario colectivo, ciudadano, mucho menos en el imaginario y en la realidad mental de los gobernantes. Gracias. 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 Gracias.